¿Qué está pasando con el Banco del Bienestar? El banco, fundado por AMLO y su gobierno de Morena, ha sido motivo de diferentes investigaciones desde su creación, derivado de su funcionamiento irregular. En noviembre del 2022, el Banco del Bienestar fue multado dos veces por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por incumplir con las medidas antilavado y por no reportar el cobro o pago de cheques por montos superiores a los 200 mil pesos o el equivalente a 10 mil dólares que marca la norma. Pero esto, esto no es todo. A principios de este mes, usuarios de Guerrero y de Michoacán, en su mayoría adultos mayores, fueron robados por el personal del Banco del Bienestar por un monto cercano a los 30 millones de pesos. Algunos perdieron lo que habían recibido de sus hijas e hijos. Wells Fargo es un banco americano y es uno de los mejores calificados por la Profeco para enviar las remesas de nuestros paisanos. Este banco recientemente descalificó al Banco del Bienestar por las fallas en la seguridad para evitar el lavado de dinero. A partir del 21 de abril de este año, nuestros paisanos ya no podrán enviar las remesas de sus familiares por el Banco del Bienestar. Esto, dicho por el expresidente de la CONDUCEF. La corrupción, el cinismo y el descaro ejercido por funcionarios del Banco del Bienestar deben de ser investigados y castigados ejemplarmente. Pero sobre todo, debe de haber un reembolso a quienes han sido afectados en su patrimonio. Soy tu senador Ismael García Cabeza de Baca. El Cielo de la 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 Cielo de la